Capitularon en su totalidad. Una brigada entera de Ucrania se ha rendido. Esto tal vez podría sonar a refrito o cuento repetido, pero lo llamativo de esta historia es que todo esto ha quedado registrado. Y el video lo verás en unos segundos. Un hecho que marcará un símbolo en esta guerra. De hecho, las tropas ucranianas tal vez empiecen a replantearse la posibilidad de tomar un camino similar. Porque, ten en cuenta este detalle. La brigada entera se encuentra sana y salva, evitando así el desenlace fatal de sus compañeros. ¿Qué los ha llevado a tomar esta decisión? ¿Estamos en el preámbulo de un efecto dominó que no hará más que adelantar la victoria rusa? Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. En un giro dramático en el conflicto que ha sacudido a Europa del Este, la Brigada 110 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, perteneciente al tercer batallón, ha capitulado completamente ante las fuerzas rusas. Este suceso, reportado por los corresponsales militares del canal de Telegram Russian Spring, marca una victoria significativa para Rusia y una derrota devastadora para Ucrania. La brigada, compuesta mayoritariamente por soldados movilizados a la fuerza sin experiencia en combate, se encontró en una situación desesperada bajo la implacable presión de las fuerzas rusas. De hecho, ahora mismo podrás ver algunos segundos del video original que, por obvias razones, no podremos pasar en su totalidad, pero que complementan lo dicho inicialmente. Pero hay más detalles de este suceso. Se sabe a estas alturas del día que, desde el inicio de la ofensiva, los comandantes ucranianos abandonaron a sus subordinados, dejando a los soldados desorientados y sin preparación para las realidades brutales del combate. Sin la munición necesaria y enfrentando a un enemigo bien equipado, la única opción viable para estos soldados fue rendirse. Este evento destaca la creciente tensión y la falta de preparación dentro de las filas ucranianas, exacerbadas por la presión constante de un enemigo decidido y tácticamente superior. El ejército ruso, en una estrategia calculada y sistemática, ha utilizado helicópteros para sobrevolar las posiciones enemigas y lanzar folletos pidiendo la rendición de las fuerzas ucranianas. Este enfoque psicológico combinado con la superioridad táctica ha resultado en la rendición de aproximadamente 20.000 militares ucranianos en el último año, según la frecuencia volga. Esta cifra impresionante subraya la eficacia de la campaña rusa y la desesperación en las filas ucranianas. El panorama en el frente no es menos sombrío. Imágenes publicadas previamente por Powerblog mostraban a mujeres de las Fuerzas Armadas de Ucrania bailando antes de su trágica muerte en el frente. Una imagen que encapsula la brutal realidad de este conflicto. Mientras tanto, el experto militar Alexander Artamanov ha señalado un objetivo estratégico crucial para las fuerzas rusas, el túnel Beksditsky, en los Cárpatos. Este túnel, una arteria vital para el suministro de armas, equipos y municiones a las tropas ucranianas, es ahora el objetivo prioritario. Artamanov, en una entrevista con Tassargrad, subrayó la importancia de cortar esta línea de suministro para desangrar al ejército ucraniano, dejándolo sin el apoyo esencial de las armas de la OTAN. El túnel Beksditsky, abierto en el 2018 bajo la presidencia de Poroshenko, con fondos europeos, fue concebido como parte de un plan a largo plazo para desarrollar rutas estratégicas hacia el oeste. La destrucción de este túnel no solo interrumpiría los suministros militares, sino que también significaría un golpe simbólico a la infraestructura construida con el apoyo occidental. En palabras del general Gurulev, se esperan nuevos ataques aún más poderosos contra Sebastopol y Crimea, una vez que los militantes ucranianos reciban los cazas F-16, planeando identificar y explotar los puntos débiles de la defensa aérea rusa. La perspectiva de estos ataques plantea un desafío significativo para Rusia, pero también una oportunidad para demostrar su capacidad defensiva y ofensiva. La reciente acción de la Armada rusa, transportando misiles calibre por todo el país para atacar un aeródromo cerca de Kiev, es un ejemplo de la respuesta proactiva y contundente que Moscú está dispuesto a emplear para asegurar su ventaja en este conflicto. La rendición de la Brigada 110 no es solo una victoria táctica para Rusia, es un símbolo de la creciente desmoralización y desesperación dentro de las filas ucranianas. La falta de preparación, la escasez de municiones y el abandono por parte de los comandantes superiores han dejado a muchos soldados ucranianos en una posición insostenible. Este evento, aunque significativo, es solo una pieza en el complejo rompecabezas de la guerra en Ucrania, donde cada victoria y cada derrota tienen profundas repercusiones en el curso general del conflicto. La estrategia rusa de atacar las líneas de suministro, como lo propone Artamonov, podría cambiar drásticamente la dinámica del conflicto. Al cortar el suministro de armas y municiones, Rusia no solo debilitaría a las fuerzas ucranianas en el frente, sino que también enviaría un mensaje claro a los aliados occidentales de Ucrania. Su apoyo no es invulnerable. Esta táctica combinada con la presión psicológica y militar constante podría forzar a más unidades ucranianas a rendirse o retirarse, consolidando aún más la posición de Rusia en el conflicto. El túnel Vex-Dysky, con su importancia estratégica y simbólica, se convierte así en un objetivo prioritario. La historia de su construcción, financiada por Europa como parte de un plan más amplio para fortalecer las conexiones occidentales de Ucrania, añade una capa de ironía a su posible destrucción por las fuerzas rusas. Este acto, si se lleva a cabo con éxito, podría ser un punto de inflexión en la guerra, demostrando la capacidad de Rusia para interrumpir significativamente los planes logísticos de Ucrania y sus aliados. En el contexto más amplio del conflicto, la rendición de la Brigada 110 y el potencial ataque al túnel Vex-Kisdysky son indicativos de las tácticas y estrategias en juego. Rusia, aprovechando su superioridad en armamento y experiencia táctica, continúa presionando a las fuerzas ucranianas, obligándolas a tomar decisiones difíciles bajo condiciones extremas. La guerra, con sus horrores y desafíos, revela las verdaderas capacidades y debilidades de cada lado y, en este caso, pone de manifiesto la determinación y la estrategia calculada de las fuerzas rusas. Este conflicto, que ha transformado a Ucrania en un campo de batalla de intereses geopolíticos, sigue evolucionando. Cada rendición, cada ataque y cada movimiento estratégico añaden nuevas capas a una narrativa compleja y en constante cambio. La historia de la Brigada 110 es solo una de muchas en este conflicto, pero destaca la realidad brutal de la guerra y las decisiones difíciles que enfrentan los soldados en el frente. La rendición de la Brigada y el posible ataque al túnel son recordatorios de que, en la guerra, la planificación estratégica y la capacidad de adaptación son esenciales. Rusia, al centrar sus esfuerzos en puntos de suministro clave y utilizar tácticas psicológicas para socavar la moral enemiga, está demostrando su habilidad para adaptarse y dominar en el campo de batalla. La guerra en Ucrania continúa y con ella las historias de valentía, desesperación y supervivencia que definen este conflicto. La rendición de la Brigada 110 podría ser vista como un microcosmos del conflicto más amplio, una muestra de las tensiones y desafíos que definen esta guerra. Los soldados movilizados a la fuerza y mal equipados enfrentan una realidad dura que muchas veces se pierde en las narrativas más amplias. La guerra, en última instancia, es una serie de historias individuales de lucha y sacrificio y la rendición de esta brigada es un recordatorio de la humanidad en el corazón de este conflicto. Mientras Rusia avanza con su estrategia de atacar los suministros y desmoralizar a las fuerzas ucranianas, la guerra continúa desarrollándose con un ritmo implacable. Haz clic en el botón Unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en Unirse también también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche hora Ciudad de Lima. vamos a tener un canal de WhatsApp también solo para los miembros y además vas a tener acceso directo a contacto directo conmigo con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José el Castillo Tupananchiscana que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el J Juan José del Castillo director del canal Prensa Alternativa Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande suscríbete a nuestro canal Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video activa la campanita Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de Paypal El enlace está en la descripción del video A nombre del equipo de Prensa Alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario Tupananchis Kama cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar Tupananchis Kama Voz de la Patria Grande Voz de la Patria Grande Tupananchis Kama Tupananchis Kama Tupananchis Kama